¿Qué tal amigos? Estoy aquí en unas oficinas. Voy a estar hablando un poco bajito porque hay personas trabajando aquí en las oficinas. Antes era el mismo, bueno todavía es la misma unidad que está arriba en el techo para esta parte y para estas oficinas de acá. Nada puedes poder controlar aquella parte con un termostato y la otra parte igual con otro termostato. Entonces alguien instaló este zone board le llaman. Aquí esta la tapadera dice mini zone y es hecho por Honeywell. Y puedes controlar tres diferentes zonas. Aquí pueden ver esta es la zona 1, ahí dice. Zona 1. La zona 2 que es para aquel lado, aquellas oficinas. Y zona 3 no se está usando. Ahorita si pueden ver acá tiene unas luces. Zona 1, zona 2 y zona 3. La 1 está prendida. Entonces quiere decir que la zona 1 está llamando por aire acondicionado o calefacción o puede ser que esté llamando para el abanico. Ayer que estuve aquí no estaban, porque está fresco, no estaba trabajando el aire acondicionado o sea no lo tenían prendido. Pero si tenían el abanico prendido y había energía aquí al cable verde. Estos cables vienen del termostato. Si pueden ver por ahí atrás dice termostato. Nomás que lo está tapando los cables. Acá se mira, miren. Aquí miren dice termostato. Y son las conexiones normales. R, Y, W, G y C. Y aquí estos tres últimos, M6, M4, M1. Son para el damper motor que viene siendo este motor que está acá. Para aquel lado. El aire viene de allá y corre hacia acá. Y este ducto también tiene otro damper pero está del otro lado. No puedo verlo al menos que destape acá. Pero no es necesario. Ese está funcionando bien. El problema aquí es que este motor ya no sirve. Entonces está completamente abierto todo el tiempo. Así es cerrado. Y así es abierto. Alguien vino y puso este pedazo de madera ayer. Bueno, ayer lo encontré así. Como que estaban tratando de de detenerlo, de cerrarlo. Y también estaban así los cables. Miren, uno no está conectado. Pero yo lo conecté y no se cierra el motor. Cuando este, de este lado, el termostato está apagado completamente. Debe de mandarle 24 voltios a este motor para que se cierre. Así como ya les mostré. Le da energía, 24 voltios y se cierra. Si prenden el aire o prenden la calefacción o el abanico, entonces le corta los 24 voltios y se abre. Pero también se puede hacer de la otra manera. Se puede hacer que agarre energía para abrirse. Bueno, no en este motor, pero hay otros motores que trabajan diferentes. Por eso tienes dos opciones aquí. M6 y M4. Si lo conectas en M6, le va a mandar energía al motor para que se cierre. Y mientras tenga energía, se va a mantener cerrado. Si lo conectas en M4, no ocupa energía para cerrar. Y ahorita de aquel lado, ahorita está con candado la puerta, no puede entrar. Pero supongo que está apagado. Porque son unas oficinas, no hay nadie. Y lo están convirtiendo en un apartamento, es más. Entonces, ahorita debo de tener 24 voltios aquí. Entre M6 y común. Ahí miren, 26. Está bien. Entonces, ahorita debe de estar cerrando el motor. Pero como les digo, ayer verifique que no está funcionando el motor. Entonces, tengo uno nuevo aquí. Es un poco diferente, pero es lo que me dieron. Ahí también te explica 24 voltios para cerrar el damper. Si lo conectas a M6. Ok. Entonces, es el que voy a poner. Y lo bueno de este es que te dice si está abierto. Miren, acá es abierto. Y aquí es cerrado. Y ahí se conectan los cables. Entonces, voy a quitar este. Y poner el nuevo ya para que funcione todo como debe de ser. Porque ahorita como no cierra. Cuando estas personas de este lado. Tenden su aire acondicionado. Como este está abierto todo el tiempo. Pues está enfriando aquel. Aquella sección. Y no pueden controlar la temperatura. Entonces, esto se tiene que arreglar. Estos. Cuando miren. Hay unos más complicados. Este es muy sencillo. Simplemente. Los dos termostatos están conectados aquí. Miren. Cada uno es un termostato. Y ya de ahí. Agarra las señales. Estos cables. Y ya. Con estos cables. Ya manda la señal. A la unidad. Que está arriba en el techo. Muy sencillo. No tiene nada. Complicado. Bueno amigos. Ya fui para que me dieran las llaves. Estas. Eran oficinas. Pero. Como les digo. Va a ser un apartamento. Para. Para. Los clientes. Que quedan. Quieran quedarse aquí. Este es el baño. Aquí voy a poner una. Una salida de aire. Porque ahorita no tiene. Entonces. Más o menos. Por aquí. Así está. Un ducto. De nueve pulgadas. Y voy a poner uno ahí. De cinco. Para este baño. No es muy grande. Entonces. Con uno de cinco. Va a ser suficiente. Pero quise entrar. Porque ya quité el motor viejo. Y no estaba seguro. En qué posición. Quedó el damper. Si quedó abierto. Quedó cerrado. Y por eso. Vine a ver. Y no está saliendo. Nada de aire. Ahorita está. Cerrado. Entonces. Ya puedo. Lo que puedo hacer. Es conectarle los cables. Al motor nuevo. Para que se cierre. Porque ahorita. Está apagado. El termostato. Entonces. Debe de estar cerrado. El motor. Si le conecto los cables. Se va a cerrar. Y ya lo puedo instalar. Así. En la misma posición. Que está. El damper. Ahorita. Está cerrado. Ya. El. El fierro. Que abre y cierra. El damper. Ya no lo tengo que mover. Ahorita. Ya está cerrado. Digamos. Que así. Es cerrado. Ya no más. Meto el motor. Con energía. Que esté en su posición. Cerrado. Aprieto el tornillito. Y ya estuvo. Para que entiendan bien. A qué me refiero. Miren. Con esta herramienta. Con un Allen. Le llaman. ¿Verdad? Tuve que aflojar. Y quitar. Este tornillo. Que. Detiene. Esa parte. Miren. Ahí está el. Ahí es donde va el tornillo. En medio. Para detener. Esta parte. Que es la que gira. Cierra. Y abre. Se detiene. De aquí. Como les digo. Ahorita. Ahorita. Para este lado. Está cerrado. Si le hago. Para acá. No sé. Si oyeron. El ruido. Ahí. Ahí ya quedó abierto. Vamos a ver. Vamos a asegurarnos. Amigos. Estos tipos de. Trabajo. No crean. Si. Si toman tiempo. Va caray. Está. Le di toda la vuelta. Entonces. A ver. Estaba cerrado. Le di toda la vuelta. A ver. Y como que. Quedó cerrado. Otra vez. Pero ya el mismo motor. Cuando. Cuando se abra. Ya no va a dejar que. Tiene que quedar. Por ejemplo. Estaba así. Si. Yo le di. Con la mano. Ya quedó así. Quedó cerrado. Entonces. Si está así. Tiene que quedar. Así. A la mitad. Ok. Bueno. Por eso. Tengo que venir. A ver. Ok. Amigos. Ahorita. Está. Abierto. Acá. Open. Vamos a voltearlo así. Para que miren. cómo gira. Vamos a voltearlo así. Mejor. Esta dando vuelta despacio ya ven que dice close cerrado ya cerro Creo que voy a tener que ajustarlo Déjenme investigar esto un poquito más y ahorita les muestro Ahorita tengo este, este le di con la mano todo hasta acá para mi lado y ya quedó cerrado adentro Y este dice que está cerrado Como pueden ver y quedó el tornillo para este lado Entonces así lo voy a Así lo voy a instalar Así mero Ya nomás le meto el tornillo ahí, lo aprieto Y ahora sí voy a abrirlo a ver si abre bien Bueno amigos, ahí dicen las instrucciones que en cero Pueden ver la parte de abajo, la cosa roja está en cero Esto es completamente cerrado Si lo subo a uno, pues va a quedar un poco abierto Dos más abierto y tres Pues No sé si será completamente O 75% Pero en veces, por ejemplo, si tuviera un problema De que cuando se cierra completamente Se empieza a llenar de hielo el evaporador en la máquina Porque ocupa un poco más de aire Pues puedo dejarlo Al 10% abierto y Eso puede que ayude O para que no se caliente de más esta zona Pero en este caso quiero que cada quien pueda controlarlo Individualmente Ok amigos, ya se abrió Desconecté el cable para cortarle el poder al motor Y se abrió Y sí, está saliendo Está saliendo muy bien el aire Probablemente lo escuchan Así que ya quedó amigos Es todo lo que voy a tener que hacer Lo que me Porque ya tenía tiempo que no cambiaba uno de estos Lo que me confundió un poquito es Cuando quité el motor viejo No me fijé bien en qué posición estaba el damper La parte que abre y cierra Que está dentro del ducto Que no se puede ver Lo único que ves es el fierrito que queda salido ahí Entonces por eso estuve moviéndole a mano Para asegurarme que cuando instalara el motor Y va a abrir y cerrar bien Entonces ya quedó amigos Espero les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima